Bueno, seguimos celebrando este 27 de diciembre de 2021. Estamos con Miriam, una amiga de dónde? De Alemania o dónde es ella? ¿Dónde es ella? De Alemania, de Berlín. De Berlín. Miriam, te puedes presentar para el canal popular. Te puedes presentar cómo te sientes en Siloé? ¿Cómo te sientes en Siloé? ¿Cómo te sientes en Siloé? Muy bien. Muy bien? Sí. Muy bien. 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 American, no quiero decir la grosería, Yankee. Yankee es Siloé. Yankee es Siloé. Fíjate. Siloé es Yankee. Go on, Yankee, go on. I am on. Estoy en casa. Y eso, todo eso, como está en la página. Ya, es verdad. Es verdad. Lo es. Sí. Ya colombianismo. Ya hizo el museo. Ya hizo el museo de la resistencia en Siloé. Ya, bueno. No, no. 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 En la licuadería había un puesto de un page que se llama Echarle Cabeza, que es como un combo, que ofrecen información sobre las drogas y te ofrecen un servicio de que si tú consumes alguna sustancia, puedes te dar un poquito y te analizan y dicen que mejor no lo consumes porque está una mierda, o bueno, está más o menos limpio. Para evitar que la gente se inventa cosas que no son. Entonces ahí estábamos hablando con esta gente y me contó algo que yo no sabía. ¿Ustedes saben quién se inventó la cocaína? Un maldito químico alemán. No puede ser, como otro alemán imbécil no puede ser. Somos un maldito problema. Y lo iniciaron en el siglo XIX en el Perú. Habían compañías que sacaban cocaína en los ochocientos y pico. Y después aprendieron de un peruano, los colombianos aprendieron de un peruano. Sí, claro. ¿Sabes dónde yo aprendí en esta serie? ¿Cómo se llama? Pablo Escobar. Marcos. Allá también aparece el peruano. ¿Sí? Dios no verá.